¿Qué es la comisión de votación? Y sumo a toda la corporación en cualquier cuestión que sea de interés paralinares, independientemente de las interpretaciones políticas de cada cual. Pero estoy seguro de la buena fe de todos los 25 corporativos que componemos ese ayuntamiento y que además representamos a la ciudad. Ha habido distintas oportunidades para manifestar estos acuerdos y, por supuesto, si hay que ratificarlos, pues se ratifican, aunque es algo que ya se viene haciendo y, por supuesto, en el aspecto de la iniciativa de la plataforma de representación y demás. No hay ningún problema, todo lo contrario. De hecho, hay órganos de representación que así vienen funcionando desde hace muchísimo tiempo en el ayuntamiento. 23 años hay un reglamento de participación ciudadana donde todo esto está regulado y ellos podrán estar perfectamente en virtud de la... Encantado, ¿no? Además de las sugerencias y sobre todo lo que necesitamos son ideas y proyectos concretos también. No solamente ideas, porque ideas ya vamos madurando muchas todo el rato y reivindicando muchísimas cosas. Entonces, bienvenida la aportación, por supuesto, de la plataforma y si viene a refrescar un poco y, sobre todo, a difundir, a transmitir lo que se viene haciendo, que quizás ese sea el fallo, en este caso, de la administración local. No transmitir, informar de todo lo que se está haciendo. Y ahí reconozco yo que no lo estamos haciendo bien, pero los 25, a la hora, porque más ponemos el énfasis sobre las diferencias que por aquellas cuestiones que nos unen y que, con respecto a Linares, siempre han sido unánimes. O sea que tampoco ni quiero cargarle la tinta ni una sigla política, no, hay que ser ecuánimes. Aquí no tenemos nada más que... Aquí pedimos dos cosas muy concretas. Uno, el cumplimiento de los compromisos, la parte que falta por cumplir. Es otro plan especial Linares, claro que lo viene necesitando, pero ya vino denominado como plan Linares futuro en el año 2011. Ahora lo podemos llamar como queramos, pero ya estaba ahí. Lo que se necesita es dotación presupuestaria, partidas económicas concretas y materialización de todas esas cuestiones que estamos demandando para el reciclaje no solamente de nuestro espectro industrial y tecnológico, sino de nuestras infraestructuras, que es el caso de Santana, que por eso pedimos la coparticipación, porque sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Y por otro lado ofrecemos una manera, una nueva fórmula de gestión de los recursos de las demás administraciones en el ámbito local, porque es absolutamente necesario. Estos son dos vías que nunca se juntan. La administración autonómica o la administración central van por un hilo y son paralelas a la administración local. Eso hay que conexionarlo, hay que juntarlo. Esto es todo lo contrario de lo de Cataluña. Nosotros lo que queremos es gestionar los recursos y participar de la gestión y nos ofrecemos para eso. No solamente reclamamos y reivindicamos lo que está escrito, formulado y ya da vergüenza ajena casi reivindicarlo más, porque es evidente que se dote y que haya partidas concretas económicas que se están preparando a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Es el momento de solicitar una iniciativa territorial integrada, como la que tiene Cádiz por zona desindustrializada. Es que esta es la zona desindustrializada del norte de Andalucía, olvidada, y que no le prestan la atención que debieran de prestarle. Pues nosotros solicitamos eso y eso requiere la intervención, la acción del gobierno central, que son al final fondos europeos. Y no es nada de privilegios, en realidad eso no tiene en concreto una dotación presupuestaria a priori, pero sí tiene la certeza de que esa zona, el proyecto que solicite, son los primeros en recibirlo y da esa preferencia. Eso es la ITIS, eso es lo que estamos pidiendo, una medida real en ese sentido. Y luego un presupuesto anual, como es natural, no de 5 millones para ahora, no, 5 millones todos los años, hasta que Santana se ponga, se recicle, se actualice y ofrezca lo que está dispuesto a cobrar luego en arrendamiento y en lugar de despedir empresarios los acoja, verdaderamente porque facilita medidas. Y eso se hace también con la gestión de las distintas administraciones conjuntas. Ahí es donde nos ofrecemos. Y además es que todas las administraciones debieran formularse y todos los poderes políticos, determinados parlamentos debieran cuestionarse que hay que reciclar y mejorar en este tiempo ya que llevamos de democracia el funcionamiento, la función pública, la conexión, la coordinación, que es de lo que adolecemos y donde absolutamente, y perdonen la expresión, la cagamos en la gestión político-administrativa. O se idean y se nuevas fórmulas, en este caso, una oficina de funcionamiento conjunto. Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares o Ministerio, Ayuntamiento de Linares para el tema del cuartel de Badollano y para el tema ferroviario y demás. Pero trabajándolo, no diciéndolo cada uno desde su atrila, su escaño y luego yo voto a esto porque me interesa y yo voto a lo otro. No, esa es la sinergia que necesitamos en Linares. Y eso es lo que hemos dicho, no hemos desprevisto de banderas, venga, vale. Pero ahora que se vea verdaderamente y sobre todo ideas concretas y proyectos. Que no, solamente la idea teórica no nos vale. No nos vale porque tenemos muchas. Llevamos muchos años acumulando ideas. Ahora hay que materializar y saber qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, de cuánto disponemos para hacerlo, con quién, cuándo, dónde y con una metodología seria, rigurosa, que además rentabilice los recursos y los optimice. No que cada uno vaya para un lado y luego no hay conexión. No puede funcionar eso así, como lo sabemos, en cualquier aspecto más doméstico de nuestra vida cotidiana. Porque la plataforma nos ha presentado... Sí, claro, es lógico que... Pero la plataforma lo que nos aporta es un levantamiento de la voz de toda una ciudad, de todo un pueblo unido por una situación. Que venimos demandando, ¿eh? Que venimos demandando porque podemos sacar el memorándum de reivindicaciones del ayuntamiento, de la alcaldía, de la corporación, de todo el mundo, sobre estas cosas. Pero esto nos sirve para alzar la voz, para sentir el respaldo de una población. Y sobre todo para que nos escuchen y tomemos también conciencia de que no hay salvadores ni en Sevilla ni en Madrid. Las cosas tenemos que hacerlas nosotros. Y tenemos la creatividad necesaria y la experiencia necesaria para hacerlo, ¿eh? Que no es solamente decir aquí las buenas intenciones. Es que luego hay que materializar los proyectos y las iniciativas y hay que tener una metodología, saber cómo, dónde y de qué manera, qué es clave. Eso es lo que yo, como alcalde, demando a quien planteé cosas. Y la plataforma ahora, su papel ha sido genial y es un empujón y un respaldo estupendo. Pero todo se canaliza y el ordenamiento jurídico español y lo que es el sistema democrático viene totalmente delimitado, demarcado y demás. Y con esto ya os digo que un ayuntamiento que tiene unas competencias, las que tiene, que por desgracia se ignoran las competencias que tienen los ayuntamientos y hasta dónde pueden llegar. Y la culpa de eso la tenemos además los políticos. Porque prometemos puestos de trabajo si un ayuntamiento no puede ser para contratar y en tres días tienes que, te lo mandan del SAE, el Servicio Andaluz de Empleo. Quiero decir que, ahora, podemos dinamizar, podemos hacer lo que estamos haciendo con el tema de mineros, con el tema de las minas a nivel turístico, a nivel científico, como un nutriente económico de futuro si pudiera ser y encontramos ese mineral que ahora se valora tanto y cosas así, ¿no? Esas son las iniciativas que podemos tener. Y estamos dispuestos a formular y a trabajar junto con las administraciones, pero que nos lo permitan, que eludan esa soberbia institucional y ese egocentrismo institucional que hace que ellos estén en su cortijo y que los que vivimos en el entorno del cortijo están en nuestro término, no tenemos papel de cogestión ahí. Cuando tenemos la querencia, la necesidad, el conocimiento, la proximidad y toda cercanía y seguro, y seguro que la misma, cuando menos, creatividad que pueden tener los técnicos desde Sevilla, de Madrid o de quien sea. Queremos participar de la gestión de nuestros recursos, sean de quien sean. Si no pedimos la propiedad, que sean de ellos, pero queremos gestionarlos y queremos mejorar y rentabilizar sus posibilidades. Por necesidad, que esta es la crisis que tenemos doble, en Linares doble, una endógena de la desaparición de Santana, que genera 2.500 puestos de trabajo que desaparecen, y luego la exógena que nos afecta a todos, que es por las mismas razones que no se hace ya ni un calcetín en España.